Hoy vamos a practicar arnea para cuando te caigas de la tabla no aguantar mucho la respiración. Adiós. 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 Ahora veréis lo guay que es tirarse en una piscina de 4 metros de profundidad. ¿Y qué zartos haces? ¿Bombas? ¿Bombas? ¿Qué más? Cabeza, palito. Venga, a ver, tirón. Ahora vamos para allá, ¿no? Venga, a ver, tirón. Venga, a ver, tirón. Venga, a ver, tirón. Venga, a ver, tirón.